Gracias diputada Sauri. Yo creo que ya se ha hablado lo fundamental, solo plantearía que se necesita mucha caradura del PRD para venir a plantear aquí una posición de izquierda cuando se encuentra aliado a la derecha. 2006 apoyó al hoy compañero presidente López Obrador. 2012 lo volvió a apoyar y en la buena, la importante, la que ganamos, se van con la derecha, con Anaya, Ricardo Anaya, es verdaderamente, pero reinciden y ahora van a ir en alianza los sepultureros del PRD con la derecha, van a desaparecer, a lo mejor tienen aquí algunos legisladores, nos van a pedir que les reconozcamos bancada, pero el partido va a desaparecer. Forever 21, les digo yo. Ya los dejo, está bien, le voy a hacer caso a mi compañero Pablo Gómez. Pero era importante decirlo, era importante aclararlo, porque es terrible que teniendo más de 600 muertos por luchar contra el fraude electoral y por transformar este país, acaben de cabuz de la derecha. Ya está planteado que tenemos que ir a un esfuerzo mayor con este régimen de pensiones, 4.4 billones, 4 millones de millones de pesos que son entregados a la banca extranjera y que lo manejan con absoluta discrecionalidad. Por ahí, la reserva que vamos a defender con mucha puntualidad va a ser que también en este dictamen volvamos a salarios mínimos el pago de pensiones, porque también en un acuerdo del PRIAN lo pasaron arbitrariamente a UMAS y eso le quita, de por sí son modestas las pensiones de los trabajadores y trabajadoras del país y eso le quita una parte importante de su ya de por sí magros recursos. Así es que, haciéndole caso, para que vean cómo soy yo de obediente a mi compañero Pablo Gómez, retiro la reserva que habíamos presentado.